Música Yo soy Elías Alvarado A esta altura tengo 52 años Soy artesano actualmente Ya me considero a la altura como para calificarme como artesano Me dedico a todo lo que es el rubro madera Solamente madera Tallado Trabajo de diversos tipos, letreros Que es un plato fuerte para mi Y llevo 6 años radicado en esta ciudad de Yanquiwe Porque es un punto estratégico Que está al lado de dos ciudades que tienen mucho movimiento turístico Como es Frutillar, Puerto Varas Y más al sur, Puerto Montt Yo estoy aquí porque elegí venir a este pueblo No soy nacido ni criado acá en este pueblo Pero elegí este punto porque precisamente en este sector No está bien trabajado lo que es el tema artesanía Y menos el turismo Entonces, en cierto modo me considero en este pueblo Como un pionero en este rubro Es una vez bien interesante Antes, hace poco rato miraba que con nostalgia Me hubiera gustado estar en mi ciudad natal Que es Lota Un pueblo aguerrido de mineros Mi viejo fue un emprendedor De joven se fue a Incursional Nació en Valdivia, se fue a Lota Allá trabajó en las minas del carbón Y dejó muchos recuerdos a la familia Y ahí nací yo Me crié, pero nos vinimos al sur Para el sur volvió mi padre Él fue religioso, fue pastor evangélico Entonces sintió el llamado de Dios Y se fue a trabajar en eso Y nos crió prácticamente en la novena región Y hoy en día quisiera estar allá Pero no puedo porque el trabajo absorbe mucho Llego allá en Kiwe porque Por las vicisitudes de la vida Uno de repente sale más pate perro que otros Y justamente por la actividad del papá Estuvo en varias ciudades Y a uno se le pega eso De andar incursionando Yo estudié en Villarrica Villarrica es calificado en este país Como la cuna de los artesanos Donde salen las mejores obras Se trabajan quizás las mejores maderas Y se dan las mejores terminaciones Y yo soy contador de profesión Me titulé Me asocié al colegio de contadores En esos años, en los 80 Terminé en los 81 Tuve oficina, tuve secretaria Todo el asunto Pero bueno, era muy inmaduro Entonces no sabía lo que quería realmente De partida la profesión no Y después trabajé como administración En varias empresas Importantes, en la madera por ejemplo En la empresa Furcade Y así me fui tomándole cariño a la madera Entonces Estuve como le digo En Villarrica Y conocí el torno Conocí varias piezas Cómo se trabaja directamente la madera Y me empezó a gustar De hobby Primero Y soñaba pero con otras cosas No como lo que hago ahora Soñaba como grande Y a veces los sueños Algunos se hacen realidad Y no todos Y elegí Yanquihue Después de un tiempo Porque me fui acercando De la novena región Después fui al norte Y volví Y fui a Paillaco Cerca de Valdivia Donde estaban mis padres Y de ahí quise salir Del entorno De la familia Y empecé a mirar Más al sur Y encontré que este pueblo Reunía las condiciones Como para uno Que tiene nociones Que tiene ganas De hacer algo Puede emprender Porque no tienes competencia inicial Y creo que acerté Porque me siento bien cómodo Aquí en este minuto Yo creo que mi especialidad Bueno son varias en realidad Pero lo que me ha dado Mejores resultados Es el letero El letero El número de casa El letero Comercial Ornamental Pero todo en madera Ese letero He querido perfeccionarlo Y agregándole Otros aditivos Que no lo hace comúnmente La persona que trabaja En leteros Que se yo Esta es pura madera Pero lo máximo Que le he agregado A la madera Es arena Arena del lago Y eso le da Un valor agregado Al valor Propio de la pieza Y por el entorno Que existe en esta región El trabajo del tallado Es un trabajo muy lento Pero es un trabajo Tan vistoso Y de tanta Que para que El que aprende a trabajar O el que descubre La veta De escultor Pues primero Hay que tener Las nociones de escultura Cuando uno hace Una obra Detallado Sabe que tiene que ponerle Vida a la madera Tiene que darle vida A una pieza Cosa que la persona Que la mira Se da cuenta Que tiene un movimiento Son términos Que se utilizan acá Y yo encontré Que el tallado Es un asunto Que se vende lento Pero se vende Se vende Le gusta mucho a la gente Es digno de exponer Cuando tú haces un tallado Te sientes capaz O la persona cree en ti Cree que dominas El tema de la madera Y eso me dio a mí La posibilidad De enseñar En algunos colegios De la ciudad de Yanquiú Y por varios años Por cinco años Yo he estado enseñando La escuela básica Gabriela Mixtal También me inicié Con la escuela Inés Gallardo Alvarado De acá de la zona Un colegio nuevo He hecho clases En la escuela particular Alumnos De enseñanza básica Y con el tiempo Producto De mi superación Cierto He podido hacer clases También Por el CENSE A gente De otra Gente adulta Mujeres y hombres Artesanos Y tuve el privilegio Para mí De estar tres meses En Valdivia En este verano Enseñando en la cárcel Moderna Que hay en Valdivia A cuatro módulos De presos Reos Descubriendo talentos Que hay allá Y enseñándoles El arte Cómo utilizar las herramientas Es Un poco riesgoso también Tienes un lado negativo Pero sobre todo Te queda sabor positivo Porque tú le enseñaste Y uno mismo Va aprendiendo cosas Nuevas con eso Miren Yo Tengo que decir Que llegué a este pueblo Como NN Como uno llega Cuando se va a un lugar A experimentar Nadie lo conoce Y entonces me relacioné Con gente del rubro Gente humilde Generalmente Y Acá en este pueblo Yo formé una agrupación Y traté de darle vida Porque había que agruparse Para poder conseguir Algunos beneficios Del Estado Y yo En los inicios Tuve la buena aceptación En la municipalidad Acá Me acerqué Toque puertas Abrieron puertas Hice un programa Se construyeron Unos módulos bonitos Frente a la notaría En este pueblo de Yanquiwe Y producto de Quizás son muy emprendedor Yo Respecto de las demás Personas que son de acá Terminé Con una patadita atrás Y yo perdí Todo lo que construí Me da mucha pena Porque la gente No le saca El provecho Que debe A esos lugares Y Donde no pagan Ni uno Y En el caso mío Tengo que pagar Arriendo ahora Por este local Pero sin embargo El progreso Yo lo he notado Tremendamente Y Sobre todo Las personas Que me tienen que considerar Que yo noto Como importante para mí Son los que me vienen A solicitar trabajos Y se van muy contentos Después de haber obtenido Trabajos importantes Que yo he realizado Llámese Empresas Municipalidad Servicios públicos Daem Colegios Etcétera Yo tengo hijos mayores Pero están lejos Pero también tengo hijos pequeños Tengo dos niñas acá Con mi señora Y Les gusta lo que hago Les gusta lo que hago Pero todavía no le encuentran Generalmente me acompañan En los veranos Hacemos cosas diferentes Vamos a ferias Y Participan Les encanta Pero todavía no meten las manos Al tema de la artesanía Pero me imagino Que lo que yo voy a construir De aquí a que yo me muera Ellos van a seguir cultivándolo No tengo la menor duda Es relativo Es relativo Es relativo Porque A veces Prima más Lo que la gente te pide Porque me solicitan Háganme Por ejemplo Ustedes saben que aquí en esta ciudad Hay mucho Mucha escultura en madera Producto de Cinco o seis torneos Que se han hecho De escultores Donde han venido Del extranjero De Chile De la región Y también Escultores de acá Entonces la gente te pide Réplicas de algunas cosas Que hay Entonces uno va haciendo Por ejemplo Por poner un ejemplo Esta es una réplica Del sembrador Que está aquí En patios de la municipalidad Entonces Esto La gente lo solicita A una escala menor Porque si usted le pide El valor original De esas piezas Valen muy caras Y a mí no me las van a pagar así Entonces puedo hacer réplica Me inspiro en eso Me inspiro en los paisajes Y algunas cosas Cuando tengo tiempo En realidad Porque me absorbe mucho El taller Que luego seguramente Vamos a revisar La pieza cierto Que fue tallada Se lija un poco Tiene la primera aplicación Yo utilizo arena del lago Como novedad Acá Arena del lago La seco un poco Y la aplico Con un pegamento Se aplica Y después se pone en bardice Y si esto se petrifica Queda como una costa De cemento Y eso hace que esto No se despegue Y hace una buena elección Entre madera Y cemento prácticamente Y cemento prácticamente Esto es barato Hay que ir a sacarlo De la orilla del lago Aquí está esta pieza Y una vez terminado Hacemos la aplicación De En este caso Un polioletano Especial Que puede quedar así Algunas piezas Pueden quedar un poco más claves El otro producto que yo hago harto Es el lechero Se pueden hacer cositas Típicas Igual Esto para el día del pamá Por ejemplo Aquí hay un lechero tallado De dirección de casa Que esta fue la antigua dirección De mi local Ya Y tuve el privilegio De hacerlo Y después lo perdí Esto lo descubrí Con Este es copia De artesanía extranjera Esto es de Cuba Ya Entonces Esto se hace por pieza Este es laurel Se hace por pieza Pieza por pieza Y se habla Y Más adelante Voy a hacer Todas estas figuras Van a estar a la entrada De mi local comercial Esto es todo por pieza Y como Tengo el privilegio De hacer clases También Esto le enseño A mis alumnos Se fascinan con esto Porque más Sale de lo común Y lo mantiene ocupado Y después cuando ven Que el asunto Está terminado Es una alegría inmensa Ahí está ella Por acá está el caballero Tiene cierta arrogancia El hombre Y la misma forma Esta es la única pieza Que se talla en el torno Que el sombrerito Se ha tallado en el torno Un bastón Un bastón Un bastón En su mano Y se vende un guármalo Esa es una pieza de alerce Aquí tengo Esta es alerce Es una pieza cercana a la raíz Que también Aquí voy a sacar una parejita Este es el cisne Este es el cisne Me lo piden alto acá Se usaba mucho Para los muebles Antiguamente Te lo piden alto acá